Saludos amigos y amigas del canal de la receta de los hortelanos y bienvenidos a un nuevo video. En el huerto de verano siempre tenemos plantado berenjenas y calabacines. Hoy vamos a hacer una receta con berenjenas y calabacines, una receta catalana muy rica. Hoy vamos a hacer sanfaina, una recetilla parecida al pisto pero con un toque a romero buenísimo. Vamos a ver cómo se hace. Para nuestra receta de sanfaina vamos a necesitar berenjenas y calabacines del huerto, cebolla, ajo, pimientos verdes y rojos, tomate o salsa de tomate, pimentón, pimienta, sal, un poquito de romero y aceite de oliva. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es pelar y trocear todas las verduritas y cuando las tengamos todas listas empezamos con el lincito. Venga, vamos a empezar. Tenemos ya todos nuestros ingredientes dispuestos. Las berenjenas es lo primero que piqué y las eché en agua con sal para que perdieran un poco el amargor. Tenemos la ollita puesta al fuego, así que le vamos a poner un fondito de este oro líquido que se llama aceite de oliva. Cuando esté calentito que haya tomado temperatura empezaremos a cocinar. Bueno, el aceite parece que ya tiene temperatura, vamos a empezar poniéndole los ajitos. Vamos a darle unas vueltecitas. Ya inmediatamente vamos a ponerle los pimientos rojos y los verdes. Ya tenemos así un poquito pochadito de pimientito y vamos a poner ahora la cebollita. Ya tenemos bastante bien pochadita la cebollita con los pimientos y ahora vamos a ponerle las berenjenas y los calabacines. Vamos a ponerle los pimientos y los pimientos. Le vamos a ponerle su pinquito de sal. Le vamos a dejarlo ahí que se vaya pochando un poquito. Y se viene. En este punto que está ya bastante pochadito todo, le vamos a poner el tomate frito. Si optaréis por ponerle tomate rallado, se lo pondríamos ahora simplemente que esté triturado y se lo pondríamos. Luego vamos a usar este tomate frito casero que hemos hecho. Ahora ya le vamos a bajar un poquito el fuego. Le vamos a poner una ramita de romero. Se lo ponemos entero porque si lo pusiéramos suelto el romero es demasiado grueso y se pone desagradable en la boca. Le vamos a poner también una cucharadita de pimentón. Pimentón dulce, le podéis poner picante, pero si le ponéis picante ya no sería necesario ponerle la pimienta. Un poquito de pimienta. Vamos a dejar ahí que se vaya cocinando poquito a poco el fuego lento. Si veis que se os queda demasiado seco le podéis poner un poquito de agua. Bueno, vamos a dejar que se cocine un poco y ya tenemos listo nuestra sanfaina. Pues lista nuestra sanfaina. Una receta catalana rica, rica. Con un toque situar romero estupendo. Y que lo haremos con los productos del huerto. Nuestros berenjenas, nuestros calabacines. Si les gustó la receta por favor deditos arriba. Dejen sus comentarios abajo. Compartan el vídeo con sus amigos. Y suscríbanse al canal si aún no lo han dicho que me haría mucha ilusión. Chao, hasta el próximo vídeo. Adiós. Sanfaina. Berenjenas y calabacines. Cebolla, ajo, pimiento rojo y verde. Un poco de romero para aromatizar. Pimentón dulce, pimienta, sal y aceite de oliva. Riquísimo.